El Custom Cruiser 45 con Fly es uno de los barcos más vendidos dentro del astillero Custom. Estilo, elegancia y mucho confort en este barco que se renueva permanentemente. Después de navegar durante una jornada completa el nuevo Custom Cruiser 45 en algunos ríos del Delta del Paraná, comenzamos estas conclusiones mencionando, como lo hacemos siempre, las principales características de este barco. Vamos a empezar por su eslora, la cual es de 13 metros con 90 y tiene una manga de 4 metros con 20 centímetros. Su puntal es de 1 metro 89 y cala 1 metro con 10 centímetros. Desplaza 13 toneladas y su rango de potencia es de dos motores de 380 HP a dos motores de 240 HP. También puede ser motorizado con dos IPS 600. Su tanque de combustible es de 1.800 litros y el de agua potable es de 600 litros. Tiene tres camarotes y dos baños. Se trata de una actualizada versión del Custom 45 y se ve un diseño moderno con líneas europeas. En su interior se usaron maderas de capé gris y el techo es totalmente laqueado. Como toda embarcación de alta gama tiene un equipamiento de serie muy completo entre los que se destacan la pluma, parrilla, bautraster, stentraster y grupo electrógeno, quedando para los opcionales solo TV satelital y piloto automático. Este modelo admite dos tipos de motorización. Con línea de eje o dos IPS 600. Esta unidad está equipada con dos motores diésel FPT, NEF y BECO con transmisión mediante línea de eje de 450 HP cada uno y 6.7 litros de desplazamiento. Son motores confiables, muy compactos y presentan un equilibrio excelente entre peso y potencia. Las líneas del fondo hacen que la embarcación salga rápidamente a planeo, solidez ante el oleaje y por sobre todas las cosas, buena maniobra. Estos son algunos datos de navegación. A 2000 RPM obtuvimos una velocidad crucero de 23 nudos. A 2600 RPM una velocidad máxima de 29 nudos. El consumo estimado es de 19 litros hora a potencia de crucero. El restyling que tuvo este modelo se debe al gran éxito de venta obtenido desde su botadura, ya sea a nivel local como también en el exterior. Se hizo mucho hincapié en los materiales utilizados para revestimientos de todo el interior del barco, haciendo una embarcación moderna y de alta gama. Para evitar un mal contacto en los bornes de las baterías alojadas en el banco de la sentina de este Sport Cruiser, antes de la prueba, colocamos WD-40. Este fantástico producto que soluciona gran cantidad de inconvenientes y que no puede faltar en tu barco. Para finalizar, podemos decir que el Custom Cruiser 45 se encuentra en un segmento muy competitivo de nuestra industria, donde se destaca por sus prestaciones, navegación y el respaldo del grupo Custom Preveza. Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo.